Vamos a darle la bienvenida a todas a mi masterclass repostería de 0 a 100. Para quien no me conoce, yo soy Bel, soy repostera hace más de 6 años. También tengo la dicha de ser instructora de repostería y poder ayudar a más de 100 alumnas, tanto a nivel virtual como presencial. En esta clase les voy a dar las herramientas, lo que necesitan para poder hacer crecer de un negocio de repostería, independientemente si estás comenzando o si ya trabajas desde casa. Había una dificultad que era más allá de todo. Yo vendía más tortas y vendía más porciones, pero no veía dinero. Yo llegaba a fin de mes y yo a duras penas podía pagar las cuentas. Y yo decía, ¿pero qué estoy haciendo mal? Empecé a estudiar por mi propia cuenta, empecé a ver, a investigar, a capacitarme, a ver qué era lo que yo estaba haciendo mal. Porque definitivamente algo estaba mal en ese negocio, en ese momento. Comencé a ver la manera en que trabajaban algunas reposteras, las reposteras con más experiencia obviamente, y fui implementando cambios, pequeños cambios en mi negocio y en mi manera de trabajar. Me di cuenta que aplicando solo pequeños cambios estaba viendo hacer crecer mi negocio poco a poco, implementando métodos, implementando formas de trabajar y técnicas que me iban a ayudar a lo que yo quería lograr. Entendí algo que yo no estaba entendiendo hace mucho, y era que por más que yo trabajara, no le estaba dando valor a mi trabajo. Y ahí era el punto exacto donde yo dije, ¿qué? Yo no le estaba dando ningún tipo de valor al trabajo. Me estaba enfocando solamente como que en hacer tortas o en hacer la torta perfecta, y estaba dejando de lado el tema financiero. Pero con solo aplicar esos pequeños cambios sí me pude ayudar y hacer crecer mi negocio rápidamente. ¿Pero por qué? Porque tomé acción, ¿ok? Si yo me hubiera quedado pensando que estaba haciendo todo mal o llorando, no hubiera logrado lo que hoy en día estoy logrando, ¿ok? Así que poco a poco y con la experiencia que iba ganando, desarrollé un método que fue algo que ahora es muy práctico y que me ayuda a hacer los procesos en muy poco tiempo. Ahora estoy compartiendo esto contigo porque sé que un negocio de repostería, o sea, quiero que un negocio, tener un negocio de repostería rentable, exitoso, no tiene por qué ser un camino de sufrimiento o no tiene que ser un camino difícil, ¿ok? A mí me costó mucho lograr, sí, me costó mucho lograr, no te voy a decir que no, pero ahora tengo las herramientas que te puedo dar para poder ayudarte, ¿ok? Todos los días me escriben personas diciéndome que no saben cómo hacer crecer su negocio, no despegan, por más ganas y por más entusiasmo que tengan en su emprendimiento, en su negocio, no logran hacerlo. Entonces, quiero compartir contigo porque creo que con mi ayuda, bueno, estoy segura que con mi ayuda, yo voy a hacer crecer tu negocio más rápido, a raíz de todas estas clases que hemos estado dando, y quiero que sea sin sufrir tanto, sin, teniendo esas herramientas que quizás en el momento yo no tuve, y que quizás por eso estoy haciendo todo esto porque quiero que hagas crecer tu negocio rápido y que no pases por tantas dificultades quizás que en su momento yo pasé. Ahora, ¿por qué ustedes creían que yo no veía o no conseguía hacer crecer mi negocio por más porciones o tortas completas que yo vendía? Y es que seguramente, así como me pasó a mí, también te está pasando a ti, que el error o la forma incorrecta de vender tortas es vender tortas sin considerar la complejidad del pedido o la estás vendiendo por peso. Anoten, chicas, ¿ok? Anoten porque esta clase va a estar, yo sé que algunas van a estar bien, les va a hacer vibrar. Esa es la forma incorrecta de hacerlo y es quizás una forma estándar de hacerlo, de vender tus tortas por peso. Y a pesar de que esta es una forma muy tradicional o que en la actualidad todavía se usa, en la repostería, porque como toda repostera cuando estamos comenzando creemos que es la forma más rápida, que es la forma más fácil de vender tus tortas, que es lo más obvio, que es lo más tradicional, pero sin saber que esa forma no te va a llevar a ningún lado, ¿ok? Vender las tortas por peso, vender las tortas por kilo y sin tener en consideración la complejidad del pedido no te va a llevar a ningún lado. Anoten muy bien eso, chicas. ¿Antes se vendían las tortas por kilo? Sí, antes se vendían las tortas por kilo, claro que sí. ¿Pero qué? Antes las decoraciones eran mucho más sencillas, no habían tantos tipos de coberturas como existen actualmente, no estaban las técnicas que actualmente están en la repostería. Además, saben muy bien que las tortas de antes tenían una altura máxima de 8 centímetros con un relleno. Las tortas actualmente ya son tortas más estructuradas, incluso más pequeñas, pero más altas, con 4, 5, hasta 6 rellenos, con 3 y 4 pisos. Entonces, eso fue un método que funcionó muy bien en su momento por este tipo de estructura en las tortas, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta eso. Ahora, las tortas son de varios pisos, obviamente, los acabados son mucho más problijos, dependiendo mucho de las técnicas que vamos a utilizar, y con los nuevos tipos de coberturas como lo hay hoy en día, que, por ejemplo, tenemos el buttercream, tenemos el ganache, e incluso podemos aquí hablar de muchas coberturas que han salido y que están actualmente en la repostería, que anteriormente no estaban. Entonces, como generalmente las reposteras al iniciar, exclusivamente nos dedicábamos a hacer tortas, dejábamos de lado esto de la parte financiera, y esta práctica nos perjudicaba directamente, nos perjudica directamente en el negocio. Primero, no estás dando la valor a tu trabajo, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo dinero, estás haciendo que tu cliente no valore el trabajo y que no pague por ello, ¿ok? Quiero que entiendan muy bien esto. Estamos haciéndole daño directamente a nuestro negocio sin saberlo, o quizás porque no encontramos la manera correcta de hacerlo bien. Perdón. Te llenas de pedidos, estoy segura que te llenas de pedidos, y al final de mes, a duras penas, pagas las cuentas, como me pasó a mí, y o te alcanza para lo justo, ni siquiera te da para invertir en tu negocio, porque recuerden que para hacer crecer un negocio tenemos que reinvertir. No es solamente gastar lo que nos ganamos, sino también reinvertir. Y quiero que tengas muy en cuenta esto, ¿ok? Entonces, si esta es tu situación, y yo creo que la verdad es que sí, estás sufriendo para hacer crecer tu negocio y necesitas hacer un cambio de mentalidad urgente, ¿ok? Necesitas hacer un cambio de mentalidad urgente, necesitas empezar a vender tus tortas considerando la complejidad de cada pedido. No nos vamos a poner a dar precios como locas, chicas. Tenemos que considerar la complejidad de cada pedido, ¿ok? Porque cada pedido es diferente. Y eso quiero que lo entiendan muy bien. Entonces, ahora quiero que te analices y analizas tu negocio a ver si estás vendiendo de la manera correcta o de la manera incorrecta, ¿ok? Quiero que también tengas en consideración cuatro factores importantes para vender y para colocar el precio justo a tu torta, ¿ok? Papel y lápiz, chicas, recuérdenlo muy bien. Número uno, el rendimiento de tu torta. ¿Para cuántas porciones rinde cada molde? Para poder asesorar al cliente sobre esto. Número dos, el tipo de relleno que vamos a utilizar. Recuerden que no es lo mismo colocarle un relleno a una torta de ocho centímetros que va con un solo relleno que hacer una torta de cuatro o de cinco rellenos que tiene que ser más estable, ¿no? También tiene que tener en consideración el tipo de cobertura que vamos a utilizar. Actualmente existen una variedad de coberturas bastante grandes. Pero, por ejemplo, para mencionar algunas está la cobertura de body cream y la del ganache, ¿ok? Que son las más actualizadas, por así decir. También tenemos que tener, incluso el factor yo creo que es un poco más importante, que es la técnica de decoración. Ahorita, en la actualidad, en la repostería hay demasiadas técnicas a utilizar y cada día salen nuevas, ¿ok? Y eso, ¿cómo no lo vamos a poner a tomar en cuenta? Tenemos que sí o sí tomarlo en cuenta. Creo que es un factor súper importante, ¿ok? El tipo de decoración, el tipo de técnica que vamos a utilizar en la decoración final de nuestro producto. Recuerda que tenemos que tener en cuenta, no solamente la cantidad de los insumos que vamos a utilizar para hacer esa técnica, ¿ok? Sino también el esfuerzo y el tiempo que te va a tomar a hacerla. Porque lo que para ti es fácil, para mí no lo es. Quizás lo que tú terminas en dos horas, yo lo termino en cuatro. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. Y estoy segura que solamente al considerar estos factores, tú vas a poder hacer crecer tu negocio más rápidamente. Te aseguro que vas a poder tener, vas a primero a empezar a darle valor a tu trabajo. Lo primero que tienes que hacer es darle valor a tu trabajo y lo que venía diciendo en las clases anteriores. Si tú no te valoras, si tú no valoras lo que haces, eso no lo vas a transmitir y nadie lo va a saber, ¿ok? Y no vas a dar una seguridad. Valora tu trabajo. Tiempo. Te aseguro que vas a empezar a ver las ganancias y vas a poder reinvertir en tu negocio. Además de eso, te va a alcanzar el tiempo para poder, este, dedicarse al negocio en otras áreas, como por ejemplo el marketing y las redes sociales, que actualmente eso para un negocio es vital. Algunas personas no lo, no lo quieren, no lo manejan muy bien, pero sí o sí es vital para un negocio para que pueda crecer, ¿ok? Y además de eso, también vas a empezar a conseguir clientes que valoren y amen tu trabajo. Porque eso es lo que transmites y eso es lo que vas a, es como que lo que transmites es lo que se te va a devolver, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer en el negocio. Voy a dar un ejemplo práctico de por qué tenemos que considerar la complejidad de los pedidos o de las tortas para poder, para poder dar el precio justo y que tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, ¿ok? Yo les voy a decir que a veces muchas chicas me escriben que no saben cómo explicarle al cliente, cómo vender en porciones y todo esto, pero yo sé, yo sé que es un poco difícil, pero no es imposible, ¿ok? Así que miren, vamos a poner un ejemplo fácil y sencillo. Vamos a tener dos tortas de, vamos a colocarle cuatro capas de relleno, cuatro capas de torta, tres capas de relleno, unos 18 centímetros de alto, para 30 porciones aproximadamente. Ok, un cliente me lo pide tal cual con decoración sencilla en buttercream y otro cliente me lo pide tal cual, pero con decoración en ganache. ¿Ustedes creen que yo le voy a cobrar lo mismo? ¿Ustedes creen que yo debo cobrar lo mismo una torta con decoración en buttercream que una torta con ganache? Otro punto y otro factor importante también que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa con el ganache? El ganache es una cobertura que no todas las reposteras manejan. ¿Ok? Entonces, al vender tortas con ganache, ya estamos por allí dándole un valor agregado a nuestro producto. Es una especie de exclusividad que también tiene que reflejarse en el precio final. Espero que me vayan copiando y que vayan agarrando el hilo de lo que les estoy diciendo, ¿ok? Otro ejemplo sería, una torta para 10 porciones en masa elástica, en masa fondant, puede costar igual o incluso más que una torta para 20 porciones en buttercream. Están viendo lo que les estoy aclarando, lo que les estoy explicando, ¿ok? Tienen que tener en cuenta estos factores, la complejidad del pedido, la exclusividad que le estamos dando al cliente cuando estamos realizando cierta técnica o estamos trabajando en ciertas coberturas. Porque tenemos que entender en cuenta que normalmente no todas las personas trabajan con todas las coberturas. Además de eso, también cuentas con un porcentaje de ganancia que puedes disminuir o elevar teniendo en cuenta estos factores. Y de esos márgenes de ganancia hablamos el día martes en la clase, ¿ok? También recuerda también que ahí tenemos que tener en cuenta la experiencia y las habilidades que tenemos para hacer ciertas técnicas o para decorar con ciertas coberturas. Como les acabo de decir hace rato, quizás para ti lo que sea difícil o lo que sea fácil para ti no lo es, para mí no lo es. Quizás tú eres muy experta en masa elástica y te tardas haciendo una torta tres horas, pero yo no lo soy y me tardo cinco o seis horas, o sea, el doble. Yo voy a considerar ese tiempo. Recuerden que el tiempo es dinero, ¿ok? Entonces tienen que tener en cuenta. Todo bien hasta acá. Espero que hayan entendido muy bien todo lo que les he querido explicar acerca de estos factores y cuál es la manera correcta y cuál es la correcta. La correcta y la incorrecta de vender tus tortas, ¿ok? Yo he diseñado una forma correcta quizás de cobrar el precio justo por tu trabajo y por tu tiempo a una velocidad mayor, ¿ok? Espero que te haya gustado esta clase. La he hecho y la he preparado con mucho amor, así como las clases anteriores también. Y quiero que tu negocio crezca lo más rápido posible. ¿Qué quieren dar ese primer paso? Y que de verdad estén comprometidas con hacer crecer su negocio y no quieren esperar a cinco o seis años de ver todo el resultado listo, yo te voy a presentar una oportunidad que he preparado el día de hoy para ti. Por todas estas clases que hemos estado dando y con agradecimiento a ti también, el día de hoy vas a tener acceso a mi metodología que, es una metodología completa paso a paso que va a hacer crecer de un negocio de repostería fácil, rápido y además en el tiempo, en mucho menos tiempo de que si lo quieres hacer solo, ¿ok? Quiero que entiendas esto. Para ayudarte a salir de donde estás, porque sé que a veces pasamos por dificultades y no vemos el final del túnel, por así decirlo. He preparado un programa online muy, muy completo, ¿ok? Bastante completo. Se llama repostería de cero a cien. Es un programa online totalmente completo que te voy a enseñar a detalle todo lo que sé, porque imagínate, todo lo que sé no te lo puedo enseñar en una sola clase. Por más que yo quisiera, no podría. Así que es un programa que te va a ayudar no solo a hacer crecer tu negocio, te va a ayudar también a incrementar tus ventas, a incrementar tus ganancias, a tener más tiempo para ti y para tu familia. Recuerda que vas a tener un negocio, vas a dejar de tener un negocio desorganizado y sin rumbo. Te lo digo con propiedad porque yo también pasé por allí. Yo he recorrido este camino. Imagínense más todavía llegando como inmigrante a un nuevo país. No vas a tener pérdidas, que es lo más importante. No vas a tener pérdidas en tu negocio de repostería. Imagínense quién no desea tener un negocio que no tenga pérdidas. Vamos entonces a trabajar en eso, chicas. Voy a presentarles el programa que he preparado para ustedes. Es un programa de seis semanas que vamos a estar dando, te voy a estar dando y ayudando paso a paso en tu aprendizaje, ¿OK? Van a salir dominando técnicas de reposterías actualizadas, coberturas resistentes, coberturas actualizadas. Vas a mejorar la calidad de tus productos, vas a ayudar a crecer la venta de tus tortas de manera increíble, increíble, te lo aseguro. Vas a aprender a realizar masas, rellenos, coberturas, estructuras para tortas altas y mucho, mucho más, ¿OK? Les voy a explicar. Este método está constituido de nueve módulos. El primer módulo va a ser un módulo de aprendizaje. Te voy a hablar acerca de lo que es las herramientas a utilizar, los utensilios, los ingredientes básicos para comenzar en la repostería. También te voy a dar mi receta exacta de desmoldante mágico. Vamos a hablar acerca también de los tipos de jarabes que vamos a utilizar o que se utilizan para humedecer las tortas. Este módulo va a ser preparatorio. Te va a dar las herramientas básicas para poder emprender y dar el sí o dar ese primer paso del que hablábamos en la clase anterior, ¿OK? El segundo módulo va a estar lleno de recetas, ocho sabores de diferentes, ocho sabores de masas de diferentes, para que te van a servir también para estructurar tortas altas. Son ocho sabores de queques o de tortas que vas a poder utilizar para ampliar tu catálogo. También para poder saber su capacidad de rendimiento. Estas recetas además son tortas que también vas a poder utilizar para estructuras de dos pisos, de tres pisos. En el módulo tres vas a aprender nueve rellenos. Escuchen muy bien, nueve rellenos que te van a servir también algunos como cobertura. ¿Quién no quiere utilizar un relleno como cobertura? Además de que vas a agilizar tiempo y dinero porque es súper fácil. En el módulo cuatro vamos a hacer combinaciones y vamos a aprender a utilizar las masas y los rellenos que ya hemos aprendido en los módulos anteriores. A veces recuerden que menos es más y aprender a hacer combinaciones perfectas o combinaciones comerciales va a ayudar a tener más ganancia en tu negocio. Como les acabo de decir también, usar una cobertura, un relleno como cobertura te va a hacer, te va a agilizar el tiempo y te va a agilizar y te va a ahorrar dinero. En el módulo cinco, seis, siete y ocho, escuchen muy bien chicas, en estos cuatro módulos vamos a estar aprendiendo coberturas actualizadas en la repostería y además de eso coberturas súper resistentes y de larga durabilidad que no te van a hacer perder dinero. Vamos a aprender cobertura de buttercream, buttercream americano, cobertura de ganache cremoso de chocolate semi amargo, y cobertura de chocolate blanco, ganache de chocolate blanco, crema de chocolate blanco resistente. ¿Ok? Vas a aprender estas tres coberturas súper sencillas, pero además rentables, porque como les dije al principio son coberturas que no te generan ningún tipo de desperdicio, ningún tipo de pérdida. Son coberturas que vas a poder utilizar, guardar, sacar, utilizar, guardar. Incluso te vas a ahorrar tiempo y dinero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso yo hago siete kilos de ganache o siete kilos de buttercream, porque es lo que voy a usar en mi semana. Y así agilizo mi tiempo. Ya no tengo que estar preparando crema, hay que se me dañó, que no sé qué. No, señor. La sacamos, la calentamos, la usamos y la guardamos lo que nos queda. Entonces, eso vamos a aprender en el módulo cinco, seis, siete y ocho. Vamos a estar haciendo decoraciones actualizadas desde temáticas infantiles hasta tortas de bodas, tortas de dos pisos. Vamos a aprender estructura de tortas altas, con rellenos estables, con masas para tortas altas, porque recuerden que no todas las masas son para eso, y además con coberturas actualizadas y resistentes. En el módulo nueve les voy a dar herramientas indispensables para hacer crecer su negocio. ¿Cuáles son estas herramientas? Una de las herramientas va a ser una guía de estandarización de masas, rellenos y coberturas. ¿Quién no quiere saber para qué cantidad uso mi molde? ¿Cuánta cantidad de mezcla? ¿Cuánta cantidad de relleno? ¿Cuánta cantidad de cobertura voy a utilizar para una torta? ¿Quién no lo quiere saber? Te aseguro que todas lo queremos saber. Incluso yo, si en algún momento me hubieran presentado esa tabla o esa guía, yo corro a compararla, porque me hubiera ahorrado demasiado tiempo y dinero. La segunda herramienta que les voy a otorgar, también en el módulo nueve, calcular las porciones de tus tortas. Calcular para cuánto te va a rendir cada molde, el tamaño que debe tener una porción, y todo esto que sé que nos confunde bastante. ¿Ok? La tercera herramienta que les hablé el día martes es mi plantilla de Excel para calcular tus costos de manera fácil, rápida y sencilla. Para que ya estemos dejando de usar ese papelito, ¿Ok? Ese cuadernito, yo sé que todas empezamos por allí, pero ya es hora de ir avanzando y dar un paso más adelante. ¿Ok? Espero que lo tengan en cuenta. Si es un curso bastante completo, es repostería de 0 a 100. ¿Ok? Con estas herramientas te vas a ahorrar bastante tiempo, bastante dinero, y vas a hacer crecer tu negocio en menor tiempo. ¿Ok? Porque los módulos serán entregados. Una vez que compres el curso, los módulos van a ser entregados de manera progresiva en seis semanas. ¿Ok? Pero desde el primer momento que lo compres, ya vas a tener disponibles los dos primeros módulos desde este lunes 20 de noviembre. ¿Ok? Desde este lunes al momento de comprarlo, ya vas a tener los dos primeros módulos disponibles para que los veas. ¿Por qué lo hago así? Primero, la primera razón es porque quiero que aprendan paso a paso. ¿Ok? Quiero que aprendan paso a paso sin llenarte de información y sin abrumarte. Porque yo sé lo que es tener demasiada información al frente y no saber qué hacer o no saber por dónde comenzar. Esa es la primera razón por la que quiero hacerlo así progresivamente. ¿Ok? Recuerden, como les he comentado en estas tres clases, primero tenemos que aprender a caminar y luego a correr. La segunda razón por la que lo quiero hacer así es porque quiero acompañarte en tu evolución. Quiero que de verdad aprendas paso a paso todo lo que debes aprender en la repostería para que salga información importante que haga crecer tu negocio. ¿Ok? También quiero responder todas tus dudas de cada tema en las sesiones que vamos a tener semanalmente. Porque vamos a tener sesiones semanalmente para hablar sobre los temas y sobre los módulos que vamos a estar publicando. ¿Ok? Además del programa, o sea, del curso completo que vas a tener, vas a tener acceso a un grupo de WhatsApp de alumnas donde vas a tener el apoyo y vas a estar compartiendo sus ideas también y sus trabajos. Vas a tener seis clases en vivo para estar respondiendo a sus dudas. ¿Ok? Seis clases en vivo que vamos a hacer semanalmente. También vas a tener una asesoría personalizada de tú a tú conmigo para responder todas las dudas que tengas. ¿Ok? Solo tú y yo. Nadie más. Pero eso no es todo, chicas. Yo también les he preparado adicionalmente para las primeras personas que compren el curso les he preparado dos bonos súper importantes y no saben lo que significan estos bonos para mí porque voy a preparar dos bonos que serían dos cursos. El primero es mi amado curso de tres leches para emprender. Tres leches para emprender. Eso es un curso que está, que normalmente por separado lo vendo en 25 dólares y acá te lo vas a poder llevar gratis por la compra del programa completo. También te vas a llevar mi torta, mi clase de torta chocolatosa para vender en porciones. Esa torta, ese curso también yo lo vendo por separado en 15 dólares y te lo vas a llevar gratis. Estos dos cursos están completamente 100% comprobados y está avalado por más de 100 alumnos que pueden rectificar y como nos dan el aval de que les ha ayudado ha sido beneficioso tanto muy rentable para sus negocios, ¿ok? Así que quiero que lo sepan, estos cursos han sido muy rentables para muchas personas en sus negocios, en sus emprendimientos, en sus vidas porque así sea que estés comenzando desde cero o ya estés iniciando. Pero sé que muchas personas saben que yo hago cursos presenciales, incluso que también doy asesorías personalizadas a distancia de todos mis cursos porque tengo una variedad de cursos y es la primera vez que estoy haciendo un curso completamente virtual, grabado y es un curso bastante, bastante completo. Pero, y aquí les enseño prácticamente todo lo que yo sé, prácticamente todo lo que sé, lo que he probado y lo que ha funcionado para mi negocio, para mi vida y lo que he visto y lo que me ha dado frutos a mí. Yo no les estoy vendiendo acá otra cosa que no me haya funcionado a mí, ¿ok? El precio del curso será de 147 dólares, pero no se me alarmen, chicas, porque, como les acabo de decir, es un curso que estoy preparando por primera vez, es mi curso más completo de manera online y por ser el lanzamiento, por ser la primera vez que lo estoy mostrando, me emociono, por ser la primera vez que lo estoy mostrando y además por motivo de mi cumpleaños, porque los que me siguen saben que esta semana estuve de cumpleaños y que yo les he estado recordando eso cada día, prácticamente, el curso va a estar, vas a poder acceder a él por solo 97 dólares, ¿ok? Solo 97 dólares va a costar el curso y vas a tener un programa de repostería de 0 a 100 totalmente completo. El precio, les digo, va a estar en preventa o va a estar ese precio de 97 dólares solo hasta el martes 21 de noviembre a las 11 y 59 de la noche, ¿ok? Va a ser una oportunidad única que vamos a estar teniendo hasta el martes 21 de noviembre a las 11 y 59 de la noche que cierro las inscripciones. Podrás hacer el pago al contado en cualquier medio de pago o con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas. Imagínate pagar tan cómodamente un curso. Yo también hubiera querido hacer eso. Solo mi curso de tres leches, recuerda que solo mi curso de tres leches cuesta 25 dólares. Y comprar el programa completo de repostería de 0 a 100 es como estar comprando cuatro cursos de tres leches online pero llevándote ocho tipos de masas diferentes, nueve tipos de relleno, tres tipos de coberturas más rentables que existen en la repostería. Y además de eso, saber estructurar tortas altas y consultorías personalizadas conmigo. ¿Ok? Quiero que lo tengan en cuenta. ¿Por qué voy a cerrar las inscripciones del 21? Bueno, quiero que tengan en cuenta que quiero dedicarme a un número limitado de personas para poder dar lo mejor de mí. Quiero poder de verdad enseñarles y dedicarme totalmente a que ustedes aprendan de verdad y salgan con las técnicas y las habilidades que yo quiero que ustedes tengan con este programa online que he preparado. Quiero que presten atención con la compra del curso te voy a otorgar dos garantías muy importantes. La primera garantía va a ser una garantía incondicional. Te voy a dar un plazo de 30 días después que compres mi curso y si por alguna razón no quieres continuar o ya no quieres mi curso simplemente me tienes que enviar un correo y yo te hago la devolución de tu dinero. La segunda garantía si es una garantía condicional y quiero que entiendas muy bien acá el proceso te voy a dar después de comprar mi curso te voy a dar 90 días para que pongas a prueba todas las recetas que allí tenemos y todas las guías si en 90 días tú me dices mira profe no me sirvió no me sale no puedo voy entonces a hacer un análisis de qué está pasando vamos a tener una consultoría personalizada para responder tus dudas para saber qué es lo que está pasando qué está fallando qué no está fallando ok y allí después de darte mis recomendaciones te voy a dar 90 días más para que puedas implementar nuevamente mis recetas ya con las recomendaciones que yo te he dado si aún así después de esos 90 días tú me compruebas documentando todo el proceso de que no no te salió no te salen mis recetas entonces tú me vas a escribir y yo te voy a devolver el dinero y además de eso te voy a dar 30 dólares adicional por solamente haber creído en mí y haber probado mi método ok quiero que lo sepan que lo tengan muy en claro ahora chicas tienen 3 caminos que recorrer el primero es seguir trabajando como lo están haciendo que no les alcance el tiempo que no les alcance el dinero el otro sería seguir aprendiendo por su cuenta y perder tiempo y energía como también me pasó a mí porque les recuerdo que yo pasé por todo ese recorrido o venir a mí y hacer que yo les dé la mano y sea su instructora de repostería para hacer crecer su negocio ahora sí las personas que de verdad están interesadas y están comprometidas con esta oportunidad única que no va a volver a pasar porque es es una oportunidad que estoy lanzando prácticamente por mi cumpleaños y un programa bastante completo que estoy haciendo recuerden que las primeras personas que se inscriban se van a llevar los dos bonos y las asesorías personalizadas conmigo uno a uno además que vamos a analizar tu situación la situación de tu negocio bien sea si estás comenzando si estás emprendiendo desde cero o si ya estás comenzando desde casa si ya estás trabajando desde casa y obviamente te voy a dar mis recomendaciones también las inscripciones están abiertas y van a estar abiertas hasta el 21 hasta el martes 21 de noviembre a las 11 y 59 de la noche a las 11 y 59 pm Hola Perú nada más que darles las gracias por estar conmigo en estas clases maravillosas que preparé con mucho amor para todos ustedes fue un placer enorme poder compartir con ustedes poder conocerlas poder conectarnos aunque sea un poco así vía online por más que yo quisiera tenerlas todas aquí presencial pero no se puede recuerden que las primeras personas van a tener los bonos de tres leches para emprender y de torta chocolatosa para vender en porciones se puede pagar por cuotas en con tarjeta de crédito si se puede pagar con cuotas igualmente escríbanme para saber su mejor forma de pago ok a ver como es el pago por cuotas pago por cuotas solamente con tarjeta de crédito ok por allí mismo por la página hacen su compra en tarjeta de crédito en cuotas con cuál tarjeta de crédito todas las tarjetas de crédito acepta la página si todas las tarjetas de crédito igualmente me escriben a mi whatsapp también personalmente para que yo les pueda dar las facilidades de pago quien no quien tenga otro tipo de medio de pago ok recuerden que aceptamos todos los medios de pago y también se puede cancelar con tarjeta de crédito los módulos se van a estar colgando semanalmente desde el primer momento que compras el curso ya tienes dos módulos disponibles les doy las gracias por estar conmigo en este en esta maravillosa maratón repostera que me ha encantado me fascina conocer personas como yo que están allí en la repostería y que aman lo que hacen ok allí de nuevo les estoy colocando el link del curso para que puedan acceder a él recuerden que las primeras personas se llevan los dos bonos de tres leyes para aprender y torta chocolatosa y además la asesoría personalizada conmigo quisiera poder enseñarles todo lo que sea en una clase o en una hora pero es casi que imposible así que sí 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 claro todas las clases son grabadas claro que sí las vas a poder repetir y ver cuantas veces tú quieras también los recetarios los van a tener allí y dan también la asesoría personalizada ok entiendan esto muy bien ojalá yo hubiera querido tener esta ayuda cuando yo comencé te lo juro que yo corría hacerlo definitivamente las clases del curso son grabadas gracias a ustedes por estar conmigo recuerden etiquetarme en Instagram poner en práctica todo lo aprendido porque recuerden que hay que poner en práctica hay que movernos y hay que accionar ok si no accionamos no nos vamos a mover y no hacemos crecer nuestro negocio gracias a todas por acompañarme allí les voy a dejar nuevamente el link para que puedan acceder al curso y recuerden que estará disponible por 97 dólares solo hasta el 21 martes 21 de noviembre a las 11 y 59 de la noche hora Perú feliz noche muchas bendiciones estamos en contacto me pueden escribir directamente a mi whatsapp para que puedan acceder al curso ok feliz noche hasta luego muchas gracias por acompañarme les deseo miles miles de bendiciones para su vida y para su negocio no no